Hola, bienvenidos a otro video de Fisiología Virtual. Mi nombre es Mauricio Cholidori. Hoy les voy a hablar de la importancia de la elasticidad de la aorta. Entonces, vayamos al video. Entonces, como les decía recién, la aorta es un cuerpo elástico y antes de pasar directamente a ver qué hace la aorta, vamos a ver un modelo de elasticidad, un modelo de la ley de Hooke que hice hace unos años, que está también en YouTube, después les dejo el vínculo. En este caso el modelo tiene dos resortes que serían los cuerpos elásticos y esos están conectados a través de la jeringa a un barómetro. Entonces, se puede poner tensión sobre los resortes y después ver cuánta energía entregan por retroceso elástico y qué presión desarrollan en el barómetro. Entonces, vamos a ver. Si cargamos 10 mililitros en la jeringa, fíjense que el retroceso elástico genera unos 150 milímetros de mercurio de presión. Si cargamos 20 en la jeringa, la presión es un poco mayor, alrededor de 170 milímetros de mercurio. Si cargamos 30, fíjense que la presión que genera el retroceso elástico es incluso mayor, alrededor de 180 milímetros de mercurio. Entonces, digamos que ese principio fisiológico de elasticidad, esta ley de Hooke, de acuerdo a lo que veíamos en el modelo, podríamos decir que en la medida que aumenta el volumen de cargado de aire o de carga de aire en la jeringa, lo que hace es que, al permitir el retroceso elástico, la presión generada por ese modelo es proporcional. O sea, va aumentando en la medida que se impone más tensión sobre los resortes. Ahora, antes de pasar entonces a lo de la aorta, veamos qué característica tiene el corazón. Entonces, qué tipo de bomba es el corazón. Y fíjense que el corazón bombea sangre solamente durante la sístole, durante una fracción de la sístole, durante la fase de eyección. Pero, por ejemplo, durante la diástole, como la válvula órtica está cerrada, no bombea sangre en esa etapa. Entonces, el corazón es una bomba de tipo intermitente, tiene un flujo pulsátil, tipo bombeador, por pulsos. Entonces, acá viene lo de la aorta. ¿Qué sucedería si la aorta no fuese un tubo elástico, que no tuviese elasticidad? Entonces, durante la fase de sístole, habría flujo dentro de la aorta y, obviamente, también en los capilares. Pero fíjense que durante la diástole no ingresa sangre a la aorta, por lo tanto, no hay flujo. O sea, no habría flujo durante la diástole. Entonces, el flujo aórtico también sería pulsátil, al igual que el flujo que le entrega la bomba cardíaca. Tendría un bombeo, un flujo intermitente por la aorta y, a su vez, en todo el resto del circuito, por ejemplo, en los capilares. Entonces, se complicaría el intercambio de nutrientes y de desechos a nivel de los capilares porque solo habría intercambio durante un periodo muy breve del ciclo cardíaco. Entonces, ¿dónde está la importancia de esa relación entre la estructura y la función en el caso de la aorta? Dijimos, entonces, que el corazón durante la sístole le inyectaba sangre a la aorta. Parte de esa sangre circula y avanza, o sea, genera flujo en el sistema. Pero, como entra tanta cantidad de sangre, impone tensión sobre las paredes de la aorta y la aorta se dilata, se distiende. Entonces, hay flujo durante la sístole, como habíamos visto antes, y esa tensión que aumenta en la pared de la aorta que la distiende es lo que se llama como energía potencial, o sea, acumula energía a la aorta. ¿Qué pasa durante la diástole? Cuando el corazón no inyecta sangre en la aorta, se cierra la válvula aórtica, pero la aorta, ¿qué hace? Por retroceso eláctico, comprime sobre la sangre que tiene adentro y hace que haya flujo durante la diástole, o sea, facilita el flujo de sangre por los capilares durante la diástole, o sea, transforma esa energía potencial que había almacenado durante la sístole en energía cinética durante la diástole. Entonces, digamos, hay flujo no solo durante la sístole, sino durante la diástole. Por tanto, la aorta entonces lo que va a hacer es transformar ese flujo que es intermitente, o sea, el flujo intermitente que le entrega la bomba cardíaca, y lo transforma en un flujo que es de tipo continuo, una bomba de tipo continuo. Bueno, gracias.